Senador Chaguán, Delia Avilés de Viña del Mar, dice que tiene 69 años, nos envió una pregunta a través del blog Ligas Mayores de la Biblioteca. Ella dice que estudió el patrimonio de Valparaíso en un centro cultural de Viña y si existirá algún proyecto futuro para otorgar becas de estudio a los adultos mayores. Bueno, acá estamos trabajando en dos líneas de acción, junto con el diputado Rodrigo González, hemos hablado con el ministro de Educación y el subsecretario para los efectos de poder establecer becas de estudio, primero para poder terminar la educación básica y media. Y ahí estamos trabajando para ampliar los cupos para la quinta región y particularmente para la zona de Valparaíso y Viña del Mar. Paralelamente a lo anterior, en mis oficinas parlamentarias nosotros tenemos más de 50 talleres, donde también damos las posibilidades para que los adultos mayores de mi zona tengan las posibilidades de acceder a estos cursos gratuitos que van desde la repostería, la pintura al óleo, hasta la danza árabe, pasando por las más diversas artes y oficios. Por tanto, hacemos el llamado también por esta vía a los adultos mayores de mi circunscripción a que puedan recurrir a nuestra sede donde tenemos estos talleres, donde efectivamente no solamente somos capaces de darle las posibilidades de un ingreso a la familia, había personas que nunca habían tomado una máquina de cocer, hoy día son microempresarias, fabrican ropa deportiva y otra. Hemos logrado capacitar a más de 4.000 personas en este periodo ya de seis años y por eso el llamado también a poder hacer caso a nuestra sede y poder gozar de este beneficio que damos en nuestra sede parlamentaria. Gracias. 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 Gracias.